Hoy me voy de gira, no importa lo que digan, yo me voy a ver al Inter Somos la fiesta y el carnaval, dos flamengos rosas Muchas gracias David, veníte pa' traer la copa Y nosotros vamos a alentar, porque Miami es un carnaval Y yo no lo puedo parar Vamos, vamos Inter a ganar, te sigo hasta allá Estoy mal, estoy loco y no me quiero curar Porque Miami es mi lugar, que me enamora más y más El Inter de la playa y del mar Yo no me importa nada de nada, te doy todo hasta mi alma Mira como baila esta hinchada, sube y baja descontrolada Que no, si lo vi yo, quien eres tu para negármelo Si esta playa la manejo yo, con esta banda que enloqueció Que no, si lo vi yo, quien eres tu para negármelo Si esta playa la manejo yo, con esta banda que enloqueció Que no, si lo vi yo, quien eres tu para negármelo Vamos, vamos Inter a ganar, te sigo hasta allá Y yo no, estoy loco y no me quiero curar Porque Miami es mi lugar, que me enamora más y más Delicia de la playa y del mar Ya no me importa nada de nada, te doy todo hasta mi alma En la noche cuando estoy engana, sube y baja descontrolada Que no, si lo vi yo, quien eres tu para negármelo Si esta playa la manejo yo, con esta banda que enloqueció Los votos están preparados, todas las bandas ¡Oh! ¡Vamos Inter! Miami ¿Juro, juro! De la mano del Navy De la mano, de la mano del Navy Vamos sin tener a ganar, te sigo atañando Estoy loco y no me quiero curar Porque Miami es mi lugar, te ven amor a más y más Te ven, te ven, te ven, a ganar el mar